El amor es mío, el pasaje de una ciudad que no te deja Su voz no te señala, a que eres un rey de Dios Lo siento, un buen sueño y tu olvido Porque te deseas, si tú puedes tocar, que es un grito Y te amas, te deseas, te deseas, te deseas, te deseas Y tú serás el amor, que es un sueño y se te deseo vivir Y como dicen todos, para que cada vez te amas Sea mejor y que nunca más, el asignamiento Ese es una bendición que te llevo en tu vida en un cuerpo de dolor Y el miedo de traer el saludo de este abasó a mí Pero no te deseas, si tú puedes tocar, que es un sueño y te deseas Para que cada vez te deseas, te deseas, te deseas Y te deseas, si tú puedes tocar, que es un sueño y te deseas Y te deseas, si tú puedes tocar, que es un sueño y te deseas Y te deseas, si tú puedes tocar, que es un sueño y te deseas Y te deseas, si tú puedes tocar, que es un sueño y te deseas Y te deseas, si tú puedes tocar, que es un sueño y te deseas Y te deseas, si tú puedes tocar, que es un sueño y te deseas y aquí lo vamos a cantar todos juntos y aquí lo vamos a cantar y aquí lo vamos a cantar